Euroal pondrá en la Costa del Sol y en Andalucía el foco de atención del sector turístico internacional, tanto en el ámbito de lo institucional y profesional, como en la comercialización y en la autooperación mundial. Más de 40 países del mundo se darán cita en la novena edición del Salón Internacional de Turismo, Arte y Cultura Euroal 2014, del 3 al 5 de junio, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos. La novena edición de Euroal marcará por sí misma un hito en la historia del turismo. El Palacio de Congresos de Torremolinos será marco de la conmemoración del 35 aniversario de la institución en ese mismo recinto por la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, del Día Mundial del Turismo. En este sentido, el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, el jordano Taleb Rifai, asistirá al acto inaugural de Euroal y pronunciará la conferencia de apertura, junto a su anfitrión, el alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, y dentro de los actos oficiales por esta efeméride de la Comunidad Turística Internacional, Rifai develará una placa conmemorativa, Reproducción a gran escala del diseño del matasellos normalizado por correos, que estará en servicio los días 3, 4 y 5 de junio, y que acompañará a todas las comunicaciones postales que se realicen esas jornadas desde Euroal 2014. El Comité Organizador de Euroal ha comenzado a desvelar los destinos participantes que serán galardonados en esta novena edición del Salón Turístico, como Mar de Plata, de Argentina, que recibirá el galardón como mejor destino de sol y playas del cono sur. Se sumará el país de Camerún, que será designado destino ecoturístico emergente. A República Dominicana, Cuba, Mayagüez, El Salvador, Marruecos, Paraguay, Gabón, Egipto, República Checa, Polonia, Alemania, Bolivia, Portugal, Austria, Argentina o Egipto, entre otros, las delegaciones empresariales de Costa Rica, Perú, México o Chile, a través de Sky Airlines, se suman como novedad la participación de Camerún, a través del Ministerio de Turismo, Nepal, la India o China. A la vez que feria de turismo abierta al público y salón de negocios, Euroal es foro anual de análisis profesional de los cambios y retos que se operan en la industria turística, sin olvidar los conocidos workshop, epicentros de acuerdos de empresarios y toroperadores, y seña de identidad mundialmente conocida de Euroal por el volumen de negocio que genera.